Tenemos ya la entrevista lista. Muy bien, vamos a agradecer la gentileza de esta tarde. Nos atiende Gabriela Montaño, militante del Movimiento al Socialismo. Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes. Diego Montaño la saluda desde La Paz. ¿Cómo está, Diego? Muy buenas tardes, noches casi. Sí, les agradezco la invitación y bueno, respondo a tu primera pregunta diciéndote que muy preocupada, muy, muy, muy preocupada por lo que ha sucedido hoy día. Este atentado contra la vida del expresidente Evo Morales debería merecer el repudio de absolutamente toda la sociedad boliviana y todo el arco político boliviano. Así como acabamos de escuchar la expresión de mandatarios y líderes de todo el continente, también deberíamos estar escuchando el repudio de todo el arco político en nuestro país. Ahora, Gabriela, ¿qué tan peligroso es llegar a estos niveles de discusión de la política? Es decir, cuando las armas ya forman parte del debate político, ¿es un camino de repente sin retorno? ¿Hasta qué punto puede llegar el odio y el desprecio al rival político? Bueno, Diego, yo creo que no hace parte al debate político el uso de la violencia en el grado que hemos visto el día de hoy. Eso no es debate político, eso es intento de asesinato. Eso es atentar contra la vida, no solamente del expresidente Evo Morales, sino también de quienes le acompañaban. Hay una persona herida fruto de estas acciones violentas, incomprensibles, absolutamente repudiables. Y podríamos hoy estar hablando de la muerte de todas las personas que iban en ese vehículo porque han sido, bueno, en los dos vehículos, fueron dos vehículos los que fueron atacados. A mí me parece muy importante que la población vea las imágenes de todo el proceso completo. Hay unas imágenes que duran aproximadamente cuatro minutos, un poco más de cuatro minutos, en los que no se necesita, digamos, elucubrar sobre la situación porque es absolutamente explícito. El expresidente Evo Morales estaba yendo en un vehículo a las 6 y 25 de la mañana y fue atacado con cuatro disparos que llegaron a esa primera movilidad. Como ese vehículo fue atacado y una de sus llantas fue destruida, ellos piden auxilio y un segundo vehículo se intenta aproximar a ellos y ellos logran llegar a ese segundo vehículo, toman ese segundo vehículo y ese segundo vehículo recibió en total 14 impactos de armas de fuego. He visto con mucho dolor, digo, posiciones de periodistas, medios de comunicación que me parecen absolutamente incomprensibles, viniendo de gente que mínimamente haga un trabajo periodístico respetuoso con la gente, con la gente a la que se supone que se deben. Hay periodistas que han empezado y medios de comunicación que han empezado a intentar decir esto está armado porque no coinciden, el conductor tiene una polera y después tiene otro color de polera, el vehículo tiene unos detalles y en esta otra imagen, bueno, pues señores, hagan mínimamente bien su trabajo periodístico, son dos vehículos y dos conductores diferentes. Por supuesto que hay diferencia porque son dos vehículos y dos conductores diferentes. Me parece absurdo, realmente repudiable que hayan medios de comunicación y periodistas que se presten a semejante espectáculo bochornoso, Diego. Y lo tengo que decir de esa manera porque lo que estamos viviendo es algo tan grave que pone en vilo los cimientos mismos de cualquier sistema democrático. Esa es el grado de gravedad que deberíamos imponerle a cualquier comentario, a cualquier análisis que se haga a lo que ha sucedido hoy día en la mañana en el Chaparro. Gabriela, cuando uno se pone a revisar la historia reciente, no encuentra de repente algo parecido. No sé si hasta cuándo tendríamos que remontarnos para estar hablando de un intento de magnicidio contra un expresidente. Bueno, yo también he estado intentando buscar alguna referencia en nuestra vida democrática en los últimos 30, 40 años y no logro encontrar una situación de la gravedad de la que ha sucedido hoy en contra de un exmandatario, una exautoridad. Diego, y lo más grave de todo esto es que tanto en redes sociales como en medios de comunicación han empezado a difundirse imágenes que comprometerían a la institucionalidad del Estado en las que los vehículos que fueron utilizados para atentar contra la vida del presidente Evo Morales luego fueron encontrados en la novena división del ejército de Bolivia. ¿Cómo es posible que esos vehículos que fueron utilizados para atentar contra la vida de Evo Morales aparezcan luego en un regimiento militar? Si no existiera compromiso de ninguna institución del Estado en estas acciones de intento de magnicidio contra Evo Morales, ¿cómo es que estos dos vehículos luego aparecen en la octava división del ejército? O sea, Gabriela, ahí por ejemplo entonces esa versión que deslizó el viceministro de Seguridad Ciudadana no se sabe si a título del gobierno nacional o a título personal de un autoatentado se caería con esta fotografía. Volvamos a la fotografía de los vehículos dentro de la novena división del ejército salvo que hablemos que controla prácticamente el ejército el expresidente Evo Morales. No, Diego, no hay ninguna posibilidad de que si estos vehículos son los que atentaron contra la vida del expresidente Evo Morales puedan estar al interior de un regimiento militar si es que no hay involucramiento de instituciones del Estado no hay una posibilidad sino porque las propias fuerzas armadas, el propio gobierno nacional no sale a explicar qué hacían estos dos vehículos en la novena división del ejército justo además en el lugar donde ocurrieron los hechos porque el relato del expresidente Evo Morales esta mañana en la radio Causa Chumcoca dice que todas estas acciones de atentar contra su vida iniciaron justo en el momento en el que su primer vehículo pasaba por el frente de la novena división del ejército ¿cómo es posible que luego aparezcan esos dos vehículos en ese regimiento militar? ¿cómo es posible o cómo se explica la salida en helicópteros de personas fuertemente armadas un momento después de que se atentó contra la vida del presidente Evo Morales de la misma pista en el Chapare? ¿cómo es posible si no hay involucramiento de personas que están ligadas a la institucionalidad policial o militar de este país ¿cómo es posible que se hayan dado estos hechos? que no los estamos relatando los estamos no nadie se está imaginando eso son videos, fotografías que muestran esos hechos ¿cómo explica el gobierno nacional esos hechos? ¿cómo es posible que un viceministro de seguridad ciudadana muy suelto de cuerpo hable siquiera de la posibilidad de un autoatentado sin haber abierto la más mínima acción de investigación sobre los hechos? es una irresponsabilidad que no tiene nombre el hecho de que un viceministro de Estado que por supuesto lleva la voz de un gobierno hable de un autoatentado sin haber asomado siquiera una acción de investigación seria, concreta que explique estos hechos ahora, Gabriela no sé si llama la atención pero, por ejemplo, en esta misma entrevista en este mismo encuentro con los medios de comunicación el viceministro Ríos decía no existe una orden de aprehensión contra Evo Morales inmediatamente después se refiere a un autoatentado la pregunta es si no existe una orden de aprehensión ¿por qué se podría montar semejante operativo en el que estarían involucrados efectivos policiales, militares la novena división por lo menos dos o tres helicópteros y vehículos sin placas? bueno, eso es lo inexplicable, Diego y lo llamativo de todo esto es que no hay un pronunciamiento público ni del ministro de gobierno ni del ministro de defensa en estos hechos en los que se ven involucrados un regimiento militar de donde posteriormente esos vehículos que fueron encontrados fueron extraídos por la propia población que enardecidamente respondía a la desesperación de ver que esos vehículos eran protegidos en un regimiento militar ¿por qué no sale el ministro de gobierno a decirle algo al país? ¿por qué no sale el ministro de defensa a decirle algo al país? no podemos entender que ninguna de estas autoridades expliquen nada de lo que ha sucedido me parece insuficiente Diego absolutamente insuficiente que se anuncie una investigación cuando no hay las garantías mínimas para que esa investigación se dé en un marco de transparencia puesto que se han visto involucrados establecimientos que dependen de instituciones del Estado y que están bajo el mando del ministerio de defensa del ministerio de gobierno y que hasta ahora estos ministerios no han dado absolutamente ninguna explicación congruente lo mínimo que esperaría cualquier demócrata es en primer lugar que haya un pronunciamiento público de convocatoria a una investigación con participación de organismos internacionales que puedan garantizar la vida la seguridad física tanto del presidente del expresidente Evo Morales como de todas las personas que le acompañan y debería haber un compromiso explícito del gobierno nacional con una investigación que pueda permitir la participación de organismos internacionales que le den credibilidad y transparencia a esa investigación de lo contrario es muy difícil creer en lo que nos digan porque hay un regimiento militar involucrado en los hechos dos movilidades que fueron llevadas a un regimiento militar después de una acción que atentó contra la vida del ex mandatario Evo Morales mientras no existan elementos que garanticen la transparencia en una investigación es difícil poder tener una confianza plena en que esa investigación va a dar con los culpables de lo sucedido el día de hoy y bueno habrá que también preguntar al flamante alto mando militar que ayer después de las ocho de la noche hubo un cambio nombraron a comandantes de manera interina que es lo que ocurrió en un destacamento militar y además no sé si usted tuvo la oportunidad y si no alisten por favor la declaración de aquel oficial del ejército que está justamente en las instalaciones de la novena división del ejército de Bolivia cuando van pobladores del trópico de Cochabamba justamente a reclamar por qué estaban estos dos vehículos dentro de las instalaciones militares y el efectivo militar empieza a declarar que eran policías no sé si usted la escuchó o vamos a compartir con todos por favor si ya lo tienen listo adentro el video justamente que mostrábamos hace un instante sino no sé cuál su impresión yo la yo la vi esa ese video que está circulando en redes sociales que inclusive ha sido colocado por algunos medios de comunicación masivos en la que un efectivo militar no solamente que bueno aquí está si quieren primero veamos las imágenes y luego las comentamos escúchame cuando el soldado dispara a ver dime en desbloqueas en lo que sea el soldado dispara nosotros no tenemos escambiador saben ustedes en el cuartel hay escambiador su último modelo bueno ahí estaba digamos la parte sustancial de estas declaraciones eran policías los estaban persiguiendo entraron y se han ido en helicópteros Gabriela si fuese un juicio entraría esta frase a confesión de partes ¿no? relevo de pruebas así es Diego no lo está diciendo un comunario de la zona no lo está diciendo un vecino que pasaba por ahí lo está diciendo un efectivo militar al interior de la novena división del ejército tres elementos que hay que destacar de este video primero ese efectivo militar dice claramente que se trataba de policías que no eran efectivos militares en segundo lugar dice que esos vehículos efectivamente participaron en los hechos y dice que las personas que estaban en esos vehículos que son policías se fueron en helicópteros han publicado en redes sociales también un sinnúmero de imágenes en las cuales se ve a efectivos fuertemente armados subiéndose a helicópteros en el chapare hay el lugar están las imágenes inclusive podría identificarse e individualizarse a quienes son esas personas ahí tienen las imágenes no son personas que están yendo a pasear miren la cantidad de armamento que llevan estas personas y esto sucede momentos después de que esos vehículos atacaron a los vehículos en los que se trasladaba Evo Morales y fueron a resguardarse esos vehículos a la novena división del ejército es decir no se trata de hechos aislados hay una continuidad en los hechos una sistematicidad por lo tanto lo mínimo lo mínimo que debe hacer el ministerio de defensa y el ministerio de gobierno es explicarle al país por qué esos vehículos estaban en la novena división del ejército por qué personas fuertemente armadas se trasladaron en helicóptero luego de estos hechos que atentaron contra la vida del presidente Evo Morales por qué no hay ninguna explicación hasta ahora Diego han pasado dos más de doce horas y el gobierno no explica absolutamente nada no me parece serio que una investigación se anuncie en un tweet y no tenga absolutamente ninguna acción consecuente con ese tweet no se ha iniciado ningún ninguna acción de investigación no ha salido ninguno de los ministros que tienen que ver con las áreas de defensa y de gobierno a explicarle a la población absolutamente nada entonces Diego hay que decirlo mientras tanto ha habido una campaña en ciertos medios de comunicación que intentan manipular la información confundir a la población pero la población es mucho más inteligente y sabe que lo que ha sucedido hoy tiene una gravedad inusitada en la historia de nuestro país es una gravedad enorme lo que ha sucedido hoy día y cualquier persona que cree en la democracia que cree en los derechos humanos que defiende la vida tiene la obligación de repudiar estos hechos y exigir una investigación transparente que solo puede ser garantizada con la participación de organismos internacionales que permitan que toda la información sea conocida por el pueblo boliviano porque necesitamos saber lo que ha sucedido además este hecho es la cúspide de una serie de hechos de violencia en puntos de desbloqueo en toma de instituciones como la oficina de la Federación del Trópico de Cochabamba en Cochabamba como la destrucción y la toma de la radio soberanía en la ciudad de Cochabamba como la agresión brutal que ha recibido el abogado Nelson Cox todos estos hechos han ido configurando una acción violenta que tiene como punto culminante lo de hoy día a las 6 y 25 de la mañana pero lo de hoy no es un hecho aislado Diego es una una decisión de empujar a la violencia a quienes hoy sienten afectados sus derechos a mi me parece muy peligroso el camino por el que se está empujando a la gente porque además Diego hay que decirlo esto no se da en un contexto de normalidad en el país esto se da en un contexto de una crisis económica en la cual la población está sufriendo todos los días los efectos inflacionarios la falta de combustible la falta de dólares y claro además una institucionalidad absolutamente en crisis porque todos los órganos del estado están en crisis hoy en Bolivia y se ha empujado a esos órganos del estado porque se ha ido a la crisis porque se ha ido cerrando todas y cada una de las puertas democráticas para la resolución de los conflictos yo en algún momento dije que me parecía una barbaridad que se haya cerrado la puerta democrática de las elecciones internas como un mecanismo para la resolución de los conflictos no solo al interior del MAS sino al interior también de la oposición de derecha y de todo el arco político ¿cómo era posible que sea razonable cerrar esa puerta que podría haber sido una puerta democrática para resolver los problemas en el país? ¿cómo es posible que se hubiera cerrado la puerta a todos los escenarios de diálogo para resolver la situación económica en el país? Me parece que quienes empujan a la violencia no están midiendo las consecuencias de sus actos Diego y nos están llevando a todos al borde del precipicio a todos y a todas y eso no puede ser tenemos que ser capaces de frenar en seco esto de una vez Gabriela estaríamos interpretando sus palabras estaríamos poniendo o este tipo de acciones ponen en riesgo la democracia como tal en el país porque si empezamos a hablar de desaparición física de personas por las ideas que profesan más aún un exmandatario estaríamos retrotrayéndonos por lo menos hace 50 años en lo que ocurría en la década de los 70 en Bolivia si lastimosamente si Diego yo creo que no quiero aunque es inevitable imaginarse que hubiera pasado si hoy Evo Morales no estuviera con vida si hoy en la noche esas acciones hubieran acabado con la vida del expresidente Evo Morales yo creo que es casi milagroso que el presidente Evo Morales y la gente que lo acompañaba estén con vida hoy las imágenes hablan por sí mismas podría hay cientos de momentos de esos cuatro minutos de filmación que han sido publicadas y difundidas ampliamente hay decenas cientos de momentos de segundos en los cuales podrían haber perdido la vida todas las personas que iban en esos vehículos todas las personas incluyendo por supuesto al expresidente Evo Morales es absolutamente injustificado no hay nada que pueda justificar una acción de este nivel de violencia de locura porque no puedo llamarle de otra manera no sé quién se puede imaginar que con una acción de este nivel de violencia puede resolverse los problemas en el país lo único que hace esta violencia es generar mayor dolor mayor bronca en el pueblo boliviano porque lo que ha sucedido hoy con Evo Morales no ha sucedido con él como persona ha sucedido con miles millones de personas en Bolivia que se identifican políticamente con Evo Morales y esas personas hoy en este momento podrían estar llorando la muerte de Evo Morales y hay que decirlo así aunque suene durísimo aunque que nos duela todo cuando lo decimos así esa es la realidad yo Diego creo que quienes están detrás de estas acciones no han medido ni por un segundo las consecuencias de esas acciones el odio ha cegado a ciertos sectores que creen que se puede justificar de alguna manera las acciones que hoy se dieron en contra de la vida del expresidente Evo Morales Gabriela quiero agradecerle este tiempo que se ha tomado para conversar con nosotros la vamos a estar convocando más adelante esta noticia que sin duda alguna ha ocupado los titulares de los principales medios de comunicación a nivel internacional y el repudio de gobiernos de la región y de instituciones y grupos que justamente repudian partidos políticos como el caso del partido gobernante en México Morena que repudia este tipo de acciones muchas gracias Gabriela hasta cualquier momento a ustedes las gracias Diego a Villayala y si me permite 10 segundos más yo convoco a volver a la razonabilidad esto ha cruzado todos los límites de lo razonable todos los límites de lo democrático todos los límites de lo que la mayoría en el país ve como posible yo convoco desde a Villayala a que se den las garantías a la protección de la vida y la integridad física del expresidente Evo Morales a que se garantice una comisión de organismos internacionales para la investigación transparente de estos hechos y pido que se abstenga la policía las fuerzas armadas de cualquier acción que ponga en peligro la integridad física de los bolivianos y las bolivianas en los puntos de bloqueo en cualquier lugar donde se encuentren no podemos estar dispuestos a derramar sangre en el país esto ha cruzado los límites de lo posible y por lo tanto necesitamos que se reparen de manera inmediata yo te agradezco Diego el espacio y convoco a la reflexión a que nos miremos hacia internamente hacia adentro y sepamos y hagamos y actuemos en consecuencia de que no estamos dispuestos a que acciones de este tipo continúen en el país y que todos y todas pongamos nuestro granito de arena para frenar lo que ha llegado a un punto que no podemos más que repudiar rechazar y denunciar gracias Diego muchas gracias Gabriela Montaño estuvo en contacto con nuestro medio de comunicación